Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida, yo sé marihuana y bebida, gozando de la vida, vamos a volver a la vida. ¡Salud, pibe! Eh, vamos a buscar un clip, vamos a buscar un clip. Busca un clip boludo, no sé. Eh, traigo un plato de fedeo o algo y me caigo y lo tiro todo. Eh, a la cuenta de tres decimos, ¿tomamos una redul? No, tres. Uno, dos, tres. ¿Tomamos una redul? ¡Noooo! ¿Qué? Amigo, ¿qué? Caminá y tirá, cállate, caminá y tropezáte boludo, y te rompes la cara. ¿Vamos? Vale, pompío, pompío, pompío boludo. No, no, escuche. ¡Ay! ¡Eh! ¡El perro pierde la maña! ¡Pero no el coso! Ahí está. Ah, pasa que yo... ¿Hoy? Vengo de allá. Hoy te agarro yo. Y vine de allá. Porque voy para acá. ¿Qué me vas a hacer? Y me voy para allá. Porque yo... Vengo de allá... Voy para allá... A comer chegusán... Con los pibes de allá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás quemado? Sí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te... ¿Qué te hace vos negrito hoy? Eh, no me vas a poner el papel higiénico ese mal. ¿Cómo? ¿Todo el día comiendo vos? Escucha. Iba a ir a ir a mi cumbia. Poneme parlo antes. ¿Vos cortaste mucho? Eh... Yo arranco a hacer un degradé a ojo. A ojo. Listo. ¿Me vas a hacer nuevo? Voy a confiar. Hermano, tengo buenas escaleras que seguire. Uy, subilo un poquito, subilo un poquitito. No le subió a nadie. El perro pierde la maña pero no el coso. Eh, eh. ¿Cómo es dicho? No lo sé yo. Vos lo sabés. No, vos lo sabés, güey. Vos lo sabés. El perro, eh. Que el perro pierde la maña pero no el coso. Así le queríamos poner a la capa nosotros. Los leales. Pero le pusieron los reales. No, bueno. No, bueno. Dale. Vas a venir ya, doctor. Claro. ¿Ponto? Se lo levanta a vos y se lo manda a ella a mi cumpleaños. ¿Es mi cumpleaños? Escuchame. El es el de la ceborrea, no lo va a tomar, eh. ¿A vos no te va a tomar? El de la ceborrea no lo va a tomar, eh. ¿Por qué? A vos te pongo a ceborrea negro siempre. ¿Por qué? No, te pongo. El es el de la ceborrea no lo va a tomar de color, eh. ¿Por qué? Te podemos hacer un negro, chiquete. ¿Eh? Se apagó, eh. ¿Qué? ¿Vos sos el de la ceborrea? Mi máquina no te va a cortar. Son 600 pesos igual. Pero si no me cortaste. Me estás ocupando el elote acá, se quedó de las 3 de la tarde. ¿Pero es que es para la peluquería? Te puso la capa, el coso este, no lo podemos usar de vuelta. ¿Para estar usando el papel higiénico este? Eh, está caro. Son 600 pesos. Es cortado, pa. No. O sea, no te vamos a cortar, pero seguimos. Seguimos mitos, ¿eh? ¿Cómo voy a decir? Esta capa tiene ventilación. No te estamos cortando el pelo en una fiambrería, papá. Estamos en la mejor peluquería del país. Me parece que me agarro el carnicero con... Ah, tenés un pelo de mierda. No, tenés un pelo de mierda. Venís arruinado. ¿Claro? Vení falloteado. Me parece que es la culpa de vosotros. ¿De qué te rí? ¿Te estás riendo de mí? ¿Cuánto hay corte? Para vos que sos el dueño 600. Y te falta la barba, todo todavía. No me hicieron barba nada a mí. ¿Barba qué? Si tenés 3 pelos. Por eso vine a que me la hagan. ¿Y dos qué querés? Si me puedes gastar el pelo. Bueno, ya tenés un dedo en la cosa. Seguimos de la escuela. Te hicimos el corte pan dulce, pa. No estoy satisfecho. Tranqui. Bueno, el libro de queja está acá a 10 cuadras. Mansalvo, Richeri, dale derecho. Ahí en el local hay un libro de queja y... Entonces firmo el libro y después vengo el espado. Si. No. Tenés que bajar la plata primero. ¿Cómo? Si no, no te dejan salir porque te tengo que dar ticket para salir. Pues si no te dejan la plata te da un tiro. ¿Por qué? Bueno, pues le dan un tiro. Vos no veritas la peluquería. Vos viniste a la academia. Y acá están aprendiendo. Acá están probando jugadores para la academia. Estamos buscando jugadores para la academia. No me compro, eh. Uy, va, del E. 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 El responsable perugueo. Uy, va. Va, del E. Va, del E. Va, del E. Va, del E. Capo, ya cerramos. Capo, ya cerramos. Capo, ya estamos cerrando. Era hasta las 8 nomás. Y no llegaba con la hora de... Termina el rolero y el taponero. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Por eso ya cerró. Él vino porque ya tenía un turno. Justo lo cerrado. ¿Por qué no me dijeron cuando eran las 8? ¡Ey, yao! Porque pensamos que te diste cuenta. Ya cerró nadie. Ya estamos. Él cerró turno ya. Pero son las 11. Yo corto hasta las 8. Si vos venís 7 y 55, y se hicieron las 8, y yo te marqué toda la boina, te fuiste. Venía a las 2 de la tarde. Eran 7 y 59, y él llegó 8 y media. Pero él ya tenía un turno. Pero era el chatarpado. Él trabaja, viste. ¿Por qué no me abre? ¿Por qué no me abre? Ey, 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 ey. Llegó el rey del perreo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, óyeme. Óyeme. La W del West Side. Ey. Sí. Sí, sí, sí. Entrale. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ya cerramos. Está bien. Gracias por venir. Fijate, mañana abrimos luego. Ya a las 10 de la mañana está abierto. Mañana te termino que cobre. Sacate esto, pagá los 600 y un fuerte y te dan el ticket para poder salir. Pago los 600. No tengo pa' volver acá. Chao, hermano. Gracias, bro. Adivina qué letra es. Acá. todos los jóvenes abajo. Fijate en bus, una abierta de menina, aquí va monje hisses, bailando en tu político. Bailamos en tu juego, Steel grande y yo sé que es que el Veloc!!! yeah, 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 it's all right, yeah, gli vemos Hey, 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 hey! Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey's out yo. Y, hey, 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 hey! Ready, hey, 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 hey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felto un momento, Grisciá! ¡Grisciá, ve, va! ¡Iro! ¡Somos los piratas! ¡Dura, la noche agrava! ¡Ay, gato y a las trampas! ¡Hey! ¡Algato y a las trampas! Ojalá que nunca pare El día hay de sonar Pa' que siga el vainer Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez